¡Viva! 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 Mañana, mañana A ver la mujer Mirula MW Oh no, no, no ¿Quién más temado por amor? ¿Quién más tomado por otro amor? ¡Me levanta también! Como duele la despedida Se agustinaron y pasó algo antigo Así no hay que ser de tu vida Sad müssen Arriba, abajo en el toco. Hasta abajo, hasta abajo. Somales, rat reducing o mas zoz. Nuestro amor es eterno� metreso. Ahora somos extraños, que hasta nos peguen el amor. Nosotros somos extraños, que hasta nos peguen el amor. Nosotros somos extraños, que hasta nos peguen el amor, que hasta nos peguen el amor, que hasta nos peguen el amor, que hasta nos peguen el amor. ¡Ven y este amor, sigamos! ¿Dónde están los cenicolónes? ¡Ven y este amor, los cenicolónes! ¡Ven y este amor, sigamos! ¡Ven y este amor! ¡Ven y este amor, sigamos! ¡Cantemos, cantemos! No más, esta es la vecina No hay nada, esta es la vecina Ay, no la vecina de Dios Yo llego, Vuelita Aquí está, Vuelita Una vuertecina, vuertecina Una vuertecina, vuertecina Una vuertecina, vuertecina Una vuertecina, vuertecina Eso, Vuelita ¿Por qué está Vuelita? Tú no sabrás que te pasa alegre Tú no sabrás que te pasa alegre Tú no sabrás que te pasa alegre Una vuertecina, vuertecina ¡Salud, salud!